¿Qué es la Universidad de Puebla? Es no nada más crecer el museo, sino generar la unidad de geobiología de la Universidad de Puebla en coordinación con el Instituto de Geología de la UNAM. Y esto también va a generar una nueva línea de desarrollo al interior del museo. Eso esperamos que en un corto plazo, yo estoy hablando de unos de 5 a 10 años, sea ya una unidad muy activa, con investigadores, profesores, estudiantes, prestadores de servicios sociales, etc. Entonces, en conclusión, para esa pregunta no particular, el impacto en la docencia y en la formación de recursos humanos. Y por supuesto, la extensión de la cultura, que es la razón de ser del museo. Ahora, por otro lado, uno de los puntos más importantes del convenio, que nos aseguramos que también quedan esas cláusulas bien, bien claras, es el impacto social que tendrá en las comunidades alrededor del museo. Si ustedes leen el convenio, hay una parte importante que tiene que ver con la incorporación de la juventud, digámoslo así, de los pueblos aledaños, particularmente de Tepeji y de Rodríguez, para que nos ayuden a cuidar y a conservar ese museo y hacerlo crecer. Vamos a hacer un programa de anfitriones, es un programa que le llamamos los amigos del museo, en el cual, a través del Instituto de Geología de la UNAM, se van a proporcionar becas para jóvenes, estudiantes de nivel secundario o preparatorio, no lo hemos demarcado todavía muy bien, para que hagan una labor de ayudantía durante los fines de semana para los visitantes del museo. Este programa lo tenemos bien establecido nosotros ya en nuestro Museo de Geología, en Santa María de la Rivera, en Ciudad de México, y funciona muy bien. Y a través del tiempo, el análisis es que ha servido como un polo a través del cual los chicos crecen, tanto en lo personal, como en lo profesional, como culturalmente. Y queremos sembrar esto también, esta dinámica también ahí en ese museo de sitio, ese museo regional. De hecho, la presencia de la UNAM, a través del Instituto de Geología, en esa parte remota, que es el lugar en donde está enclavado el museo, ya tiene sus años, o sea, no es algo nuevo, es desde los 70, si mal no recuerdo. Por ahí está el dato, en una de las presentaciones, pero, si quieres se lo puntualizo después, cuando fue el año de la fundación. Pero, ahora la importancia es que esa presencia va a ser en comunicación con la Universidad Estatal, y con el Consejo de Ciencia del Estado, en donde estamos enclavados. Entonces, eso es importante, porque habla de una comunicación ya más franca, más abierta, y esa disposición y esa voluntad para colaborar en un proyecto, o en un objetivo académico, y en este caso de divulgación a través de un museo en común. Y eso es lo que yo veo como una fortaleza. Esas colaboraciones entre las entidades hermanas, digamos. Gracias. 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 Gracias.